Lo hizo muy bien, tuvo muchas situaciones de gol que tranquilamente en el primer tiempo podríamos haber ido con un resultado más amplio. Y bueno, nada, contento porque seguimos de una misma manera hace tiempo ya y seguimos consiguiendo los tres puntos que al final es lo más importante. Te hago una más y te largo, Leo. Se esperaba y se habló mucho del doble nueve porque vos te quedabas afuera. ¿Hablaste con Nico? ¿Qué gol hizo además? No, un golazo, un juego golazo y la verdad que era una jugada preparada que la habían entrenado, trabajo también del cuerpo técnico que no solo analiza el rival, el juego nuestro, sino todo, no se le escapa un detalle. Y bueno, siempre hay alguna jugada, a veces sale, otra no, y salió, pudo hacer que golota y la verdad que bueno, en estos partidos es importante abrir el marcador de esta manera porque, por lo que decía recién, a veces hace un partido muy trabado, difícil de entrar y de pelota parada también tenemos gente fuerte. ¿Y después una referencia acerca de lo del lío? Porque entra en la historia también un fenómeno, un personaje, ¿no? Merecido, ¿no? Merecido es una bestia, la verdad, y la verdad me pone contento por él, obviamente, el gran mérito es de él, pero también de todo el equipo, ¿no? No, 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 no es fácil que no te convierta a gol y eso demuestra el hambre y el compromiso de todo, ¿no? A la hora de defender, de atacar, pero obviamente lo tiene más que merecido por lo que es, ¿no? Es un fenómeno y un personaje también.